Música Sabes eso? Si tiene disturbios A ver Camila La profesora ya les ha enseñado que tiene bacterias en piso Claro que si El piel también tiene bacterias Y todo lo que tú te metes a la boca, se queda en tu boquita, lleno de bacterias y te vas a enfermar. Esa vez se comen las galletas, papeles y hay gérmenes. Claro, si hay gérmenes. No, no, no. ¡Ahhh! También te puesta el exeje y ya sabes que esto va bien, ¿verdad? ¡Ten sueños! ¡Camino! ¡Camino! ¡Wah! Mira Camino, mira, eh. Si tú te portas mal te voy a poner así, eh. Después ya todo me siento, eh. ¡No quiero! ¡Oh! ¡Tá mucho! ¡No soy Tore! ¡Contamos! ¡Eh, sí! ¿Cómo está? ¡Nanini! ¡Nanini! ¿Cómo está? ¡Nanini! ¿Cómo está? ¡Bien! ¡Nanini! ¿Cómo está? ¡Nanini! ¿Cómo está? ¡Bien! ¡Ch! 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 Camino, ¿el jarrillo traslado al consultorio? ¿Sí? No sé ni... ¡Ahhh! ¡Jaj! ¡Ch! 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 ¿Qué es eso? ¡Sangri! 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 no puedo ver no puedo ver no puedo ver no puedo ver no te asusta es de ahí está sacando de una doctora no puedo ver el problema de él es que la cabeza es muy ancha si no cuidado con tu carita mira, sale la sangre y veo tu cara sangre un poquito no puedo no puedo no ahora te vas a enfermar ¿por qué era la suga? no probablemente ya no hay sí 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 eso Ya. Ya. Te clear out. Guh! One, two, go Ooo 효 able. Come on, honey. no ¡Paranos! 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 ¡Ya está! ¡Ya está todo! ¡Ya estoy ahogado! ¿Tdole mucho? Y ese es el líquido para que no crezca poco Es el líquido para que lo queden Ya se están utilizando ya, ¿no, doctora? Ajá. Para quemar la matriz, quemamos la matriz, formamos una cicatriz ahí. Formando una cicatriz y no vuelve a crecer nada. Ajá. Pero eso hay que evaluarlo a los 15 días. Tienes que venir. A los 15 días vamos a evaluarte y al mes lo vamos a evaluar, ¿ya? Asegurarnos de que eso no vuelva a crecer. Todo lo demás va a crecer normal. Donde lo que hemos sacado y quemado es vamos a evaluar. ¿Un papel quieres? ¿Ya? Puedes hacerlo... Esto se cierra ahí y ni se nota. ¿Ya? Cuando esto se seque esto va a cerrarse ahí y lo demás no se da nota. ¿Entonces no voy a llevar vendas? ¿Ah? ¿No voy a llevar vendas o sea? No, ahorita sí. Ahorita sí. No, porque te estoy explicando que cuando se seque la herida... Ya. Ese se va a cerrar y ni se nota nada. ¿Ya? Listo. ¿Hasta dónde llegó tu cordón? Mira esto. ¿No se puede sacar? No. 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 Lina. ¿Dónde estás? Por el tobillo. Aquí. 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 ¿Vos a que me suelte? Sí, yo fui sorpresta, sorpresta. ¿Uni perdió que fue así sola? ¿Y me dice no? Mi imaginación no funciona. Pero tiene que ser más funcional. ¿Quién va a jugar con alguien? ¿Quién va a jugar con alguien? ¡No! ¿Dónde me esconderé? ¿Bajo de este? ¡No! ¿Bajo de este? ¡Ah, no! ¿Bajo de este? ¿Qué hacemos acá entonces? Vamos a necesitar, ¿ya? Está bien. ¡Ya! ¿Cuántos... Ya estáis. Sí, vámonos. ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos a verlo! O sea, usted mejoró bastante. Ya no hay mucha molestia con usted. Sí, no. Este está mejorado. ¡Nina! Y eso de izquierda, sí, que tengo miedo. Ya, yo soy Nani, yo soy la esa Nina y tú de la mamá, ¿ya? Ya. Ya, que voy a la... El colegio no voy a vivir, ¿ya? Dígame. Ya, yo no voy a ir a la colegio, ¿ya? Ya. Ya, porque me ha roto el colegio con el colegio, ¿ya? Sí, me ha roto el colegio. Sí, me ha roto el colegio. Sí, me ha roto el colegio. ¿Y después de ahí, vas a ir bien? Ya. Ya, Camila, ¿vas a ir a la colegio? ¡No! ¡Camila, voy a caminar el polo! Muy bien. Sí, 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 sí. ¡Camila, voy a caminar el polo! ¿Usted por dónde vive él? Yo vivo por el Álamo. Álamo. ¿Qué es el Álamo? Pasando al aeropuerto. Si no es que el tráfico, es en el aeropuerto. Ya. Álamo se conoce. Sí. Ya, Mami. Ya. 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 Mira. ¿El ancho? Mira, mis oreos están pata arriba. No se nos toca a usar las caminadas, la gente. ¿Y es la de tu hermano? Sí, es la de tu hermano. Ajá. Yo puedo ya colegio, dame mi mochila de mentira. Ya tomo la mochila. No. Ya vaya con la mentira, ya está bueno. Sí. Adiós. Adiós. Cierro. Cierro la puerta. Siéntate, Mami 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 Siéntate, Mami